El otro día leí que una deportista de élite que había sido medallista en los Juegos Olímpicos del Río decía, oye, pues mi entrenador me ha ayudado mucho, mi familia me ha ayudado mucho, pues si tengo que priorizar, mi psicólogo me ha ayudado mucho. Me ha ayudado pues a entender cosas, a gestionar mi humor, a gestionar mi estado emocional y a dar lo mejor a mi competición. En los momentos malos, decía textualmente, en mi cabeza oigo la voz de mi psicólogo. Y lo que más me gustó es que dijo, yo pensaba que el psicólogo solo iba a los locos, pero me he dado cuenta que no. Bueno, me gustó por el hecho de que lo dijera y lo reconociera y no me gustó pues por la falsa creencia y el mito de que al psicólogo solo van los locos. No. Mira, de hecho cuando yo abrí mi centro de psicología en San Cuat en el 2008, me acuerdo un amigo que dijo, ah, está muy bien todo esto que dices y tal, esto es maravilloso, pero yo no lo necesito. Y pensaba, uy, yo lo necesito así. Sí, pero aparte de que lo necesites o no lo necesites porque tienes un problema, seas consciente o no de ello, un problema de ansiedad, de depresión, de toma de decisiones, etc. Hay problemas menores que pueden ser gestionados, como por ejemplo, pues gestionar una frustración, una decisión o dar un salto cualitativo a tu carrera profesional o estar sufriendo por algún motivo gestionarlo o gestionar alguna experiencia pasada para poder cerrar una etapa, ese primer amor que nunca superas, ese despido que nunca has superado, estas grandes life events que no has superado. Pero luego hay toda una parte educativa fantástica y por ejemplo te puede ayudar mucho pues a establecer una relación de calidad pues con tus hijos porque no te enseñan, ¿eh? ¿Verdad que no hay un manual de instrucciones de qué hacer con tu niño, eh? Con tu niño adolescente, pfff. Hay un psicólogo o una psicóloga que es especialista en educación y en familias y te va a ayudar, ¿sí? Y luego también está la opción de que quieras mejorar. Yo esto siempre lo he defendido, ¿eh? No hace falta que estés mal para llegar al psicólogo. Lo que hace falta es que quieras estar mejor, ¿sí? ¿Mejor? ¿Por qué? Pues porque puedes estar mejor. Mira, esto es como un asesor fiscal, ¿eh? Los que sois autónomos me entenderéis, como yo. Claro, o sea, no hace falta que te venga una inspección de hacienda para utilizar un asesor fiscal o un contable. Simplemente que quieras gestionar mejor pues el dinero que tanto esfuerzo cuesta ganar. Con el psicólogo pasa lo mismo. No hace falta que estés mal, pero siempre puedes estar mejor. Y de la misma manera que el asesor fiscal es experto en fiscalidad, ¿eh? El economista es experto en gestión de dinero, ¿eh? El médico es experto en gestión de la salud. El psicólogo es experto en gestión de la conducta y de las emociones, ¿sí? Por lo tanto, oye, a veces tú crees que estás bien y puedes estar bien, pero puedes estar mejor. Y dices, mira, tengo la sensación de que he tocado techo a nivel profesional. Oye, pues a lo mejor te pueden ayudar, te pueden dar consejos. Y de hecho, gran parte de mis clientes están en este caso, ¿eh? Quieren dar un salto cualitativo en el profesional y a lo mejor han de trabajar algo concreto, pues como una capacidad de liderazgo, una capacidad para motivar a su equipo, tiene que aprender a tomar decisiones, automotivarse, a analizar mejor, a pensar mejor. Y todo eso, pues puedes hacerlo por tu cuenta o con la ayuda de un profesional, ¿sí? Entonces, que no vuelva a escuchar yo, nunca más en la vida, que al psicólogo solo van los locos. Porque además de ser muy poco respetuoso con la gente que va al psicólogo, es una idea arcaica, parcial y descontextualizada, y que demuestra muy poca sensibilidad y muy poco respeto, ¿sí? Entonces, también hay que decir que de la misma manera que no cualquier médico es bueno, no cualquier fiscalista es bueno, no cualquier camarero es bueno, no cualquier psicólogo o psicóloga es buena. Entonces, es posible que hayas tenido una mala experiencia con algún compañero. Oye, pues no te precipites en tu conclusión y lo que tienes que hacer precisamente es buscar otras alternativas o un compañero competente, ¿sí? Entonces, si quieres estar mejor, mira, aquí está Bilu, que tiene ganas de vivos. Si quieres estar mejor, mi mejor consejo es que te dirijas a la fuente de información válida, que, oye, a lo mejor tú por tu cuenta, pues puedes conseguirlo. Pero si hay alguien que ya sabe cómo hacerlo, cómo explicarlo, y es la madre didáctico, pues en vez de tardar un año, a lo mejor tardas dos meses o un mes, ¿sí? Así que rompe viejos esquemas y aprovecha del conocimiento que hay a tu alrededor.